¿Qué trae yo? ¡Vale! ¡Choy en español! ¿Ah? ¡Choy en español! ¡Ve en español! ¡Vale! ¡Apre un camino! ¡Apre un camino! ¡Apre un camino! ¡Viene! Ah, no se pierde. ¡De vez de ver! ¡Apre un camino! ¡Para serlo que se! ¿Me lo sé? A ver si, por el que... Por el que... Esa, va, va, ¿Dónde está el rostro? ¿Que es tu mirada? ¿Que es tu mirada? ¡Badina! ¡Marco su vida! ¡Qué es esto! ¡Ay, adiós! ¡Oh! ¿Tú me aprecian? ¡Pensa tú! ¿Cómo te aprecian tus hermanos? ¡Pras, cabaret, due! ¡Ay, sí! ¡Cabaret! ¡Uy, qué es esto! ¡Ay, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Tú! ¡Que te caminas! ¡Tú! ¡Tú! ¡Mancho! ¡O de pón, córnd, 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 córnd. ¡Ah, ha, ha! ¿Qué es lo? ¿Qué es lo? ¿Qué es lo que? ¡No, no, no, ni usted! ¡Ey, no! No, 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 no! ¡No, no! ¡Badina! ¡Ay, chino! ¡Samarco! ¡No! No, 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 no. No, 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 no.